Desde hoy y hasta el próximo 20 de junio, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones se recorrerán casa por casa varias comunidades en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas para ofrecer trámites de registración civil y electoral. Aproximadamente serán 1,646 personas las que podrán solicitar reconocimientos, declaraciones de nacimiento, cédula de identidad ya sea por primera vez o por renovación, gestiones de paternidad de responsable, correcciones en asientos de inscripción de cualquier acto civil, negativos y fotografías de familiares fallecidos, así como certificados de nacimiento, estado civil y defunciones. El detalle de los lugares días y horarios de atención es el siguiente. En Buenos Aires de Punta Arenas estarán en el Bajo Las Brisas del 11 al 20 de junio, mismo caso que San Antonio en Potrero Grande y Pilón y Cacique en Changena. Adicionalmente, en otros poblados de Buenos Aires se tramitará la Tarjeta de Identidad de Menores, la TIM, a los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. También los habitantes de estos sitios podrán realizar trámites electorales y civiles, como por ejemplo en San Rafael de Cabagra, estarán en el Liceo Rural de San Rafael de Cabagra del 11 al 12 de junio, de 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Después, del 13 al 18 de junio, también de 9 a 3 de la tarde, estarán en el sector de la lucha, en el distrito de la lucha de Potrero Grande. Y en Térraba estarán en el Liceo de Térraba del 19 y 20 de junio, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Con estas giras, la institución le ahorra a los ciudadanos tiempo de espera y costos por concepto de traslado.